Ya era hora de que los Pokémon estuvieran en un juego de lucha propio. Lo más parecido que había hasta ahora era la aparición de Pikachu y compañía en Super Smash Bros. Pero por fin tenemos un juego de lucha tridimensional en el que controlas a los Pokémon en duelos uno contra uno. La principal característica de los combates de Pokken Tournament es que hay dos fases, abierta y de duelo. En la fase abierta la cámara está detrás de tu personaje y puedes moverte por todo el escenario, como si fuese un Naruto Ultimate Ninja Storm. Los ataques son sobre todo a distancia, pero también hay cuerpo a cuerpo y varias técnicas. Con algunos golpes, como un agarre, la pelea entra en fase de duelo. La cámara pasa a ser lateral, que es la cámara habitual de los juegos de lucha, y cobran protagonismo los golpes cuerpo a cuerpo, golpes bajos y antiaéreos. Es desde luego donde más daño haces. Con otros golpes y técnicas, vuelves a la fase abierta. Con estos cambios el combate es divertido y dinámico. Debes medir muy bien tus movimientos y adaptarte a cada fase constantemente. Además, el juego te anima a cambiar entre fases, dándote vida cuando lo haces. Los cambios de fase pueden suponer una barrera al principio para entrar en el juego, pero ayuda bastante el hecho de que el control es muy sencillo. Todo consiste en pulsar uno de los tres botones y marcar la dirección en que quieres atacar. Hay combos automáticos muy efectivos y cómodos de hacer. No hay combinaciones complejas para las técnicas. Aunque esto puede hacer que a medio plazo acabe siempre con los mismos combos y sea algo monótono. Esto no quiere decir que Pokéen Tournament no tenga profundidad, solo que hay que buscarla en otra parte. En concreto, en controlar muy bien los ataques tipo piedra, papel y tijera. Así, el ataque puede al agarre, que a su vez es eficaz contra el contraataque, que claro está, gana al ataque. Este esquema se complica más aún ya que hay personajes en los que cambia y, por ejemplo, un ataque cargado puede romper una contra. También hay que tener en cuenta la Ultra Sinergia, una barra que cuando se llena desata el poder máximo de tu Pokémon, hasta llegar a mega evolucionar si es que puede hacerlo. Mientras dura ese estado recuperas vida, tus ataques hacen el doble de daño y tienes golpes adicionales. Además, puedes activar el movimiento definitivo. Si ves que tienes un combate perdido, la Ultra Sinergia te permite darle la vuelta y remontar incluso con unos cuantos combos básicos. En cada combate tienes una pareja de Pokémon de apoyo que escoges antes de empezar. Vienen predefinidos, pero luego en cada round eliges cuál de los dos Pokémon de apoyo elegidos quieres invocar. Algunos de estos Pokémon de apoyo afectan al rival y otros potencian e incluso curan a tu personaje. Todos estos elementos consiguen que los enfrentamientos sean interesantes. Hay que saber moverse para engañar al rival y al mismo tiempo leer sus movimientos. Pero tras unas cuantas horas de juego, todo se vuelve algo aburrido y repetitivo. Nos ha faltado algo de libertad para jugar con esas herramientas. Todos los Pokémon de Tournament son muy distintos al combatir y sus movimientos están bien recreados. Por ejemplo, Gengar se mueve de tal forma que es impredecible. Y Lucario es el más equilibrado y cercano a un personaje habitual de los juegos de lucha. El problema es que 16 Pokémon son muy muy pocos. Sobre todo porque en la serie hay 720. Y 16 se queda corto cuando ya los dominas. Porque tampoco tienes más herramientas para sacarles partido. También se hacen escasos los modos de juego. Para un jugador tienes la Liga Ferrum. En la que disputas combates en tandas de 5 para ir subiendo puestos en la división y clasificarte para el torneo. Cuando ganas el torneo te enfrentas al maestro de la división y al vencerle pasas a la siguiente liga. Pero ganar es demasiado fácil. No supone ningún reto. Ganas de paliza sin esforzarte mucho y vas subiendo de liga como el que se da un pasillo. Ganas de paliza Al ganar o con amiibo vas consiguiendo accesorios para tu entrenador. Hay muchos, pero es tan fácil conseguirlos que tampoco son un gran aliciente para seguir jugando. Hay otros dos modos para un jugador. Están los combates versus contra la inteligencia artificial y el clásico versus local. En el que un jugador está con la pantalla del gamepad y el otro en la televisión. La tasa de imágenes cae a 30, pero se juega bien. Por último está el imprescindible modo online, en el que las victorias y las derrotas en las partidas oficiales deciden si subes o bajas de rango. Si no quieres tener esa presión, puedes jugar con amigos. Aunque Pokken Tournament usa un sistema de contraseñas poco práctico y además no puedes cambiar las reglas del juego. La buena noticia es que el juego en red va de maravilla. Te emparejas rápido y casi no hay lag. Claro que esto ha sido probándolo antes del lanzamiento. Técnicamente el juego da buen espectáculo. Los modelados tienen una calidad alta. Las animaciones son geniales. Y los efectos consiguen que los combates queden espectaculares. La cámara se mueve sin molestar. Y la transición entre fases queda totalmente natural. No se puede decir lo mismo de los escenarios. Sí, son variados. Pero la decoración y las texturas son mejorables. Y la resolución es un poco baja. La banda sonora es animada pero irregular. Hay temas buenísimos y otros que ya hemos olvidado. Los efectos están bien. Y el doblaje de los Pokémon es el habitual. En japonés o inglés, con subtítulos en español. Pokken Tournament tiene personalidad. Los Pokémon están representados tal y como siempre los imaginamos. Cada uno tiene un estilo diferente. Pero su simplicidad y la falta de contenidos y de personajes acaba jugando en su contra. Y pasadas unas horas se hace monótono. Pero todo esto puede corregirse. Y el juego está bien como punto de entrada de la serie al mundo de la lucha. Merece la pena darle la oportunidad de disfrutar de su original fórmula. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el canal! Gracias por ver el video.